Primera forma del futuro en inglés. Will y shall también. I podría poner shall o will, depende, si es más formal shall, pero casi no se usa. I will run. Run. Yo correré. You will run. Tú correrás. He will run. Esta no tiene ningún cambio. We will run. You will run. Y they will run. Ok. Easy. Easy, easy. En negativa. Will not. Want. Run. You want. Run. He want. Run. We want. Run. You want. Run. Y they want. Run. Y en interrogativa, el auxiliar, que es el will, se cambia de orden. Will I run? Will you run? Correrás tú la carrera, the race. Will he run? Correrá él. Will we run? Will you run? Will they run? Canción para acordarse del futuro. ¿Tienes alguna canción que diga Will en algún lado? Y yo. Muy mal, ¿eh? Muy mal. We were, we were, rock you. We were, we were. Si no te acuerdas, es to kill you. Esa es una forma de decir el futuro Y otra es, cuando has hecho planes Es el going to Be going to Más el verbo I am going to Run Esto es cuando ya has hecho planes You are going to run Esto es cuando yo he hecho planes para ti You are going to study Tu va tu día He is going to run We are going to run You are going to run They are going to run En negativa sería I am not going Hay una forma que sale En algunas canciones Que la veréis Es decir I am not I am Cosa de las canciones Los americanos He is going to run In interrogativa sería Am I going to lo que sea Am I going to run ¿Voy yo a correr? ¿Cuál es la diferencia principal? Between Will Versus Going to Cha cha Pues La diferencia principal Es que Going to Es usada cuando Are planned Cuando tú has planeado Lo que vas a hacer And you just will when you decide at the moment Por ejemplo Vosotros tendréis el típico amigo pesado ¿Vale? ¿Qué vais a hacer? Y tú dices We're going to the beach Ya has hecho planes con tus amigos de ir a la playa Y te dice De pronto Ok I will go with you No ¿Vale? No Esto lo decide él en el momento Porque como es tan pesado, no tiene amigos Pobrecito Decir, ah, pues voy con ustedes Plan 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 Para una vez que la has cagado Diciéndole que vais a la playa Que no se encuentre Os va a preguntar ¿Dónde os vais a poner? Y tú le dices En el punto contrario de la playa Y ya está ¿Eh? No hay problema No hay problema No hay problema Gracias por ver el video.